En este momento estamos ya recibiendo las boletas y demás documentación electoral que viene custodiada, como ustedes ven, por el ejército mexicano y que estamos ya bajando ordenadamente por municipios para ir metiendo a la bodega electoral. ¿Cuántos municipios comprenden? Son 10 municipios, los que tenemos en la zona sur poniente, desde Xochitl hasta Macusá y desde Tlaquitán hasta Cuatlán del Río. ¿Qué materiales el que se recibe el día de hoy? Precisamente las boletas electorales, actas de escrutinio cómputo, unas hojas aparte que se ponen en la casilla, esta documentación, pues, digamos, delicada. Lo que pasa es que ahorita, desde hoy, yo creo que como a las 4 de la tarde, vamos a empezar en el salón de sesiones del consejo, ya empaquillar, asellar las boletas electorales, agruparlas ya. Para ir armando los paquetes electorales, ya saben ustedes que los 5 días anteriores al previo de la jornada electoral, son los días que tenemos autorizados por ley para entregar los paquetes electorales a los presidentes de casilla. Entonces, de lunes a viernes es un trabajo intenso de los capacitores de asistentes electorales que tienen que entregar los 435 paquetes de este distrito. Bueno, estos días que vienen, estas tres semanas, de aquí al 15 de junio, tenemos actividades ya muy importantes diariamente, y ustedes podrán venir a constatar, si nos hace favor, lo que estamos haciendo, para que la ciudadanía se entere. Además, también pedirles otra vez a los ciudadanos, no nomás de nuestro distrito, sino también que nos puedan escuchar o ver, que sí vayan a votar el día de la jornada electoral. Ya hay antecedentes de que cuando no es elección presidencial, cuando es elección intermedia, como es esta, baja el porcentaje de ciudadanos que van a votar. Yo les pido a los ciudadanos de nuestro distrito que sí vayan a votar el día de la jornada electoral, que será el 7 de junio próximo. ¡Gracias!